Alejandro, dentro de su experiencia investigativa, ¿qué tanto se parecen o distan los comportamientos de los consumidores en los diferentes países de América Latina o de América Latina con otras regiones del mundo? Pues es una pregunta muy interesante, realmente digamos hay unas diferencias como superficiales que uno podría encontrar en los consumidores en diferentes países, no solo en América Latina sino en el mundo, principalmente digamos en cómo expresamos ciertas emociones o en qué momentos expresamos esas emociones, pero a la larga digamos que el comportamiento cuando se estudia desde el cerebro y desde las partes básicas digamos que nos hacen humanos y que nos compartimos con toda nuestra especie, varían muy poco y digamos que esa es la genialidad de hacer ese tipo de estudios y es que podemos extrapolarlos a otras culturas, entender otras culturas y tener muestras muy pequeñas sin tener que digamos hacer estudios muy grandes, de sacar conclusiones pues digamos como de forma muy difícil sino de forma muy clara y exacta podemos con muy poca población entender qué pasa en diferentes partes del mundo, digamos que eso es como lo atractivo digamos de este tipo de estudios. ¿Y habría una característica específica diferente entre los consumidores latinoamericanos y los del resto del mundo o los norteamericanos por ejemplo? Hay características digamos cuando hablamos en términos de producto por ejemplo hay características genéticas, por ejemplo qué tipo de olores podemos detectar y también nuestros paladares pueden ser diferentes, entonces resulta que hay digamos diferentes proporciones de paladares alrededor del mundo, entonces por ejemplo en la India tenemos mayor cantidad de súper probadores, súper tasters, entonces hay uno cada, tal vez cada 500 o cada mil personas en la India, entonces quiere decir que los sabores amargos como los de las coles de Bruselas, de los chocolates y ese tipo de cosas le saben mucho más amargo, que fue un problema que tuvo colgate cuando llegó a la India, no sabía eso, entonces las cremas dentales de ellos sabían horrible y no sabían por qué, y en Colombia no han hecho estudios todavía muy grandes sobre eso, estamos empezando con esto, pero sabemos entonces que somos un país muy curioso, las frutas nuestras tienen muchísimo contenido de azúcar, nuestros paladares se han ido aclimatando, ese tipo de cosas, entonces somos un país cafetero pero hay mucha gente que no le gusta el café, entonces uno empieza a pensar por qué será eso, es un problema genético, un problema de paladar, un problema de adecuación cultural, entonces ahí podemos empezar a encontrar esas diferencias y en cada país puede ser que digamos haya esas características, ¿no? Bueno y Alejandro, ¿cómo podría un fabricante de envases aterrizar ese conocimiento y ese tipo de estudios que hace Neurosketch a la fabricación de envases, empaques, embalajes? Fantástica, me parece la pregunta, el envase finalmente no es solamente un recipiente, tú no llenas de producto el envase, sino que es un transmisor sensorial y al ser un transmisor sensorial lo que empieza a pasar es que tú te das cuenta que realmente esas características sensoriales del envase van a cambiar la experiencia de consumo de producto, entonces tú vas a mirar como un consumidor va a empezar a ver un empaque y el cerebro ya está preparándose para un sabor, un olor, ¿cierto? Una experiencia, entonces hay que sacarnos de la cabeza esa idea de que es que el envase simplemente como te digo es un recipiente y empezar a entender que la textura, el sonido, el peso, el color o la forma de un envase pueden modificar la experiencia de consumo, tanto que pueden modificar el sabor de tu producto, pueden modificar la textura o el olor de tu producto, qué tan satisfactoria es esa experiencia, entonces el envase termina siendo súper importante, entonces hay que entender cuáles son las características sensoriales del producto y del envase para poder diseñar un producto poderoso, hay que entender qué expectativas tiene el consumidor para poder crear un envase que realmente llame o que acuda digamos esas expectativas y por el otro lado hay que empezar a pensar que no podemos seguir asumiendo que el diseño es solamente lo que es bonito, sino que el diseño implica una funcionalidad, implica unos hábitos y unas experiencias emocionales y psicológicas para diseñar los envases, entonces es muy importante tener eso en cuenta, no sé si quieres que te dé un ejemplo de algo reciente que tenemos, entonces hace más o menos unos siete días, hace una semana nos publicaron un artículo en la mejor revista del mundo de desarrollo de alimentos que se llama Food Quality and Preference y básicamente lo que hicimos fue estudiar cómo las frutas colombianas tenían similitudes sensoriales en Europa y en Colombia, descubrimos que más allá de si las personas conocían esas frutas, las personas podían atribuirle las mismas características sensoriales a esas frutas, entonces empezamos a pensar en para una persona que nunca ha visto una fruta como el lulo o la feijoa, si yo voy a diseñar un envase, un empaque, cómo voy a hacer yo para llevarlo a Inglaterra que de pronto solamente va a estar en pulpa, no va a estar la fruta completa, para que esa persona que nunca ha visto la fruta se imagine que sabe, entonces diseñar un envase, un empaque que se asocie con las características de esa fruta, para que sin que yo lo hubiera probado nunca me dé información, entonces es diseñarlo y para eso entonces están las pruebas de congruencia sensorial. Ok, súper interesante, bueno y además de la parte previa que sería la fabricación del envase, ¿podríamos también ligar este tipo de estudios a la toma de conciencia tan necesaria en el consumidor hoy en día para el proceso de reciclaje o de tratamiento de los envases post-consumo? Claro, me parece fundamental, yo creo que hay envases que te pueden evitar o que te pueden ayudar o enseñar más fácilmente a reciclar o a tratar los envases de cierta forma, entonces si uno lo piensa, de acuerdo a las características sensoriales, es decir, cómo se coge el envase, cómo funciona, es mucho más fácil dar información, entonces uno piensa que diseño de envase es simplemente material y forma, por ejemplo, pero la realidad del asunto es que cuando tú empiezas a hablar, cuando uno habla de sostenibilidad social, entonces estás hablando también de cómo puedo yo transmitir la información en el envase, entonces en Colombia estamos jugando a meter un montón de información en los envases, entonces tenemos que la cosa auspiciada por la asociación no sé qué cosa alimenticia, que tenemos esto, que tenemos lo otro, que por detrás hay el envase, pero el consumidor no sabe y hay tanta información que no sabe qué escoger, entonces es muy importante que uno empiece a pensar en que esos envases tienen que transmitir la información, entonces el diseño de envase no es solamente lo que yo te decía, hay que se puede destapar fácil, es dónde pongo la información y qué información es la más importante para el ambiente y para la salud de las personas, entonces cuando yo empiezo a pensar en eso y uno hace, por ejemplo, estudios de eye tracking, miramos cuáles son las zonas donde más se percibe la información, donde más rápido se lee y qué tipo de tipografía, qué tamaño de letra y qué colores de usar yo para que el consumidor rápidamente identifique y diga, ah, esto es lo que yo estoy buscando, entonces cuando uno empieza a entender eso, uno ya empieza a tener una idea de cómo puedo diseñar yo un envase que le diga al consumidor, oye, usted sabía que eso se puede reciclar tantas veces o se ha reciclado de esta forma o puede reutilizarse en su casa o puede, entonces le empieza a ayudar a uno mucho eso, pero yo creo que hay una parte clave y es no es solamente el diseño del envase, sino cómo le estamos comunicando y educando al consumidor, lo que hemos hecho muchas veces decir, recicle, los consumidores no saben cómo reciclar, y menos en Colombia, entonces algunas veces ni siquiera saben qué es reciclable o qué no, qué es cartón o qué no, que si está sucio o no está sucio, es decir, se complica muchísimo y si tú vas a un sitio y preguntas, te dicen una cosa, si vas a otro te dicen otra cosa, entonces la educación termina siendo muy importante, no solamente el envase, el envase por sí solo pues puede generar un impacto muy importante, pero tenemos que educar al consumidor. Comunica, pero no educa, digamos, si es cierto. Es muy importante educar, creo yo. Bueno, Alejandro, muchas gracias.